Los restos humanos localizados la noche del pasado miércoles en la colonia Ejidal pertenecían a una mujer. De acuerdo a la información proporcionada a este medio de comunicación la mujer fue identificada con el nombre de Diana, de entre 35 y 40 años de edad. Hasta el momento serán las autoridades de la Fiscalía General del Estado, quienes confirmen dicha información así como avance en las investigaciones de este caso. Fue el pasado miércoles por la noche que se reportó el hallazgo de bolsas de plástico negras y en su interior restos humanos, en la colonia Ejidal justo a unos metros de la escuela militarizada ubicada en esa zona. Ricardo Adrián Ruiz Moreno alias, Cañas, y Antonio Lozano Lara alias, Dalugas, aquí les dejamos a su tía Diana Calderón Vargas, por vender jale azul, cobrar cuota y resguardar armas, ni por su familia salieron a toparle pinches mugrosos correlones. Nos vieron llegar y corrieron, la dejaron morir sola así como van a dejar a toda la poca gente que les queda y entiendan algo esto le pasará a todos aquellos mugrosos que sigan sin entender que Celaya y todo Guanajuato ya es JNG. ATE, Grupo Elite. Hay agentes de investigación criminal adscritos a la unidad especializada en homicidios llegó, para las primeras indagatorias así como peritos procesaron el área y el servicio médico forense levantó los restos. Otra versión. Celaya, estos restos humanos fueron esparcidos en dos puntos de la colonia Ejidal en la ciudad de Celaya, la noche de ayer. Los hechos originaron la movilización de autoridades de seguridad y emergencia de la localidad. Fue en la calle Ejido San Nicolás de Parra en dos intersecciones, donde se encontraron los hallazgos. En el cruce con Ejido Saus, luego de varias llamadas al 911, la policía encontró una maleta con restos corpóreos. Como protocolo de seguridad, el sitio fue delimitado con cintas amarillas y se dio aviso al Ministerio Público. Sin embargo, metros más adelante, en el cruce con la esquina Santa Clara se localizaron más resto, pero dentro de bolsas. De igual forma, la Secretaría de Seguridad tendió cercos de seguridad para que la autoridad ministerial encabezara las pesquisas necesarias. En ambos casos, fueron hallados mensajes escritos en cartulina, firmados por un grupo delictivo. Los restos fueron enviados al CEMEFO de la CIUD.